Hoy ha venido un gran amigo, un gran amigo de este programa, una persona a la cual le profeso un gran aprecio, un gran cariño. Ex diputado por esta provincia de Duarte, hoy miembro de la dirección central del partido Fuerza del Pueblo, uno de los principales activos de la entidad política. Qué bueno contar con la presencia de Juan Compresa en Contra Todos. ¿Cómo está usted? Chiqui, buenas noches. Mi cariño, Juan, ¿sabe que tengo aprecio? Estoy en mi casa. No puedo quejarme, pero de antaño, de antaño. De muchos años. De muchos, de muchos años. Cada vez que te he llamado siempre ha accedido. Y me encanta la empatía que tenemos, me encanta tu forma, me encanta esa... Gracias, Juan, hay gente que no le gusta. No, 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 pero esa forma irónica de tratar las cosas. Tú sabes que la ironía es un arte, es un arte que muy pocos políticos la cultivan con eficiencia. Aquí tuvimos un gran maestro de la ironía, que fue Atué de Campos, era un maestro brillante. Y a mí me encanta, permíteme saludar a la teleaudiencia, que dicho sea de paso, en Nueva York, el día pasado le di seguimiento a su programa. Sí, sí, conversamos. Sí, le di seguimiento. Y pude conversar contigo después del espacio. Correctísimo. Porque un amigo nuestro, un amigo en común, estaba aquí. Sí, sí. Y dijo de todo, Juan. Creo que fue muy cruel. No, no creo. Juega su rol. El presidente del... El presidente municipal, que yo no sé si él ha asumido. El presidente municipal del PLD. Pero él lo ha asumido ya. Sí, Enrique Rosario, el presidente. Está trabajando muy bien. Muy bien, buen muchacho. Enrique vino con mucho entusiasmo al espacio. Muy buen muchacho. Y vino a decir la verdad. Me dijo, chiquito, no tiene otra alternativa que decir la verdad. La verdad y nada más que la verdad. A mí me encanta la verdad del PLD ahora. Sí. Me encanta. Tienen unas verdades que ni ellos se las creen. Una verdad. Él habla de que el partido de la liberación dominicana... Sí. ...está muy bien y mucho mejor que la fuerza del pueblo acá en San Francisco de Macorís. Sí, 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 sí. Dicen que ustedes no tienen estructura. Mucho, muy bien, muy bien. ...en esta provincia. Nosotros... Nosotros es un grupo de viejos. Sí, sí, eso es verdad. Así lo dijo. Eso es verdad. Los viejos, por tener a conciencia de lo que era el devenir histórico de ese partido, nos hemos ido todos para la fuerza del pueblo. ¿Tú te consideras viejo, Juan, como dice Enrique? Tengo 47 años en política. Tal vez más que la edad que tenga Enrique. Imagínate. A Enrique... Yo no recuerdo cuando entró realmente al PLD. Pero yo debía tener más de 40 años cuando él entró al PLD. He visto con mucha preocupación la dirección que tiene el PLD. Ninguno de la dirección de este partido, de la máxima dirección, sabe lo que es un círculo de estudio. Un día a alguien le dije yo, mira, nosotros vamos a hacer un esfuerzo concentrado. Y uno del PLD me dijo, ¿qué es eso? No sabía. Porque no sabía lo que era un esfuerzo concentrado. Y al no saber lo que tienen entre manos, tú lo oyes hablando de muchas cosas. Pero yo hasta los felicito. Eso es algo que el presidente Enrique Rosario arrojó en el programa de que el Partido de Liberación Dominicana tiene mayor aceptación y en las encuestas está muy por encima de la fuerza del pueblo. Mira, a mí me acaban de entregar una encuesta del municipio de San Francisco de Macorís. Y es reiterativo. Reciente la encuesta. Es reiterativo. ¿Qué dice esa encuesta, Juan? Con mucha profundidad. Con mucha profundidad. Y en quien yo creo, porque desde el 2009 está trabajando, trabaja todo el Cibao y trabaja todo el país. Y ha sido, déjame decirte que en las elecciones pasadas, tuvo más acierto que la Gallup. En una encuesta que me entregó el día 25 de junio, unos 10 días antes de las elecciones, tuvo más acierto que la Gallup. Yo me incomodé cuando me la entregó, porque me habló de que la fuerza tenía 10.5 con 2.5% de margen de error. Y sacamos 8.9. ¿En esa encuesta qué porcentaje tiene? La de aquí, la de aquí, mira. Pero no es la encuesta de aquí nada más. Todas las encuestas son una constante de que el PLD está en un lejano tercer lugar. A uno le dan 15, otra 16, otra 17. Y que las que lo tratan con más benevolencia le dan un 19%. No hay una encuesta donde ese PLD supera un 20%. En esa encuesta, en esa encuesta, el PRM en este municipio tiene un 42.5%. ¿En este municipio? ¿Y la fuerza del pueblo? Un 34.5%. ¿El PLD? 16. 16. Y déjeme decir, y mucho me los hallo. Y mucho me los hallo. Mucho me los hallo. Juan, ¿no estás siendo cruel tú con los PLDistas? No, no, no. Cuando ustedes hablan, se ha estado hablando de una supuesta alianza. No, porque la alianza tiene que darse función en función del escenario. He visto con mucha virulencia que los máximos líderes del PLD, y sobre todo su candidato, o su supuesto candidato, ¿no? Porque él ganó una consulta. La elección legal y legítima a la vez es la que tienen que hacer en octubre, que deben reconfirmarlo. Pero eso es un problema de ellos, porque la dirección no quiere confirmarlo. La dirección de ese partido debe buscar, digo, quiere buscar otro tipo de alternativa. Pero ellos dicen que no quieren alianza con nosotros. El candidato que tienen ahora dice que no quiere alianza. Después se destapó diciendo que el que sacara mayor cantidad de municipios que encabezara la alianza. Yo le pregunto a él, ¿quiere alianza o no quiere alianza? ¿Qué es? ¿Cuál es la postura? De la fuerza del pueblo. La postura de la fuerza del pueblo es que el escenario manda y demanda que debe haber una alianza en un polo opositor. Y nosotros decidimos participar en ese polo opositor que está encabezado por los partidos de oposición que liderea este muchacho Peña Guava, José Frank. Nosotros estamos adheridos ahí. El PLD tiene la opción de adherirse a ese polo opositor o de quedarse solo. ¿Qué es lo que más le conviene a ellos? Yo creo que a ellos lo que les conviene más es quedarse solo. ¿Quedarse solo? Sí, claro, ir solo. ¿Y la fuerza del pueblo puede ganar escaños municipales en las elecciones que vienen sin la fuerza del PLD? No es la fuerza del pueblo. Es ese polo opositor. ¿Qué va a estar encabezado? ¿Por cuántos partidos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y cuidado si más se hay. Eso va a ser el polo opositor. Por ejemplo, con o sin el PLD. Con miras a las elecciones municipales, Juan. ¿La fuerza del pueblo puede llevar un candidato acá en San Francisco de Macorís que puede competir con el PRM? Puede llevar diez candidatos. Diez candidatos. Que puede competir con el PRM, ¿y por qué no? ¿Sin el PLD? ¿Con el PLD o sin el PLD? Es que, oye, ¿qué raro que no tienen que anotar hoy? Siempre tiene como una noticia tomando notas ahí. La tinta más débil perdura más que la mente más cuerda. Sí, pero está muy bien. Una previsión. Si se van solos, el PLD no saca ni un alcalde pedaño en ningún punto del país. Si el PLD se va solos, saca ni un alcalde pedaño. Ni un alcalde pedaño. Ni un amarraperro en San Juan de la Maguana de un campo de esos. No. No lo saca. Pero ellos están con superpotencia. Y que yo sí sí, y que yo sí no, y que yo sí cuánto. La Fuerza del Pueblo está preparada para llevar un candidato solo que pueda enfrentar al candidato del PRM. ¿Y por qué no? No uno, dos, tres, cuatro, cinco. A todos los niveles. ¿Cuántos diputados tiene el PRM en la provincia ahora? Son tres. Tres tiene. ¿Cuánto usted cree que disminuye ahora? Mínimo uno. Bueno, mínimo uno. Mínimo uno. Uno. Van a tener dos. Van a tener dos. ¿Cuánto les proyecto yo a la Fuerza? Mínimo dos. Mínimo dos. Posiblemente tres. La candidatura a senador, se ve al senador Romero muy sólido. Muchos dicen que es una candidatura sólida. Pero se ve dónde. En la provincia. ¿No se ve sólido, Frank Romero? Pero ¿en cuál provincia? En la provincia de Duarte. Porque yo hace tiempo que no veo a senadores en ningún lado. Que no veo a Frank Romero en ningún lado. Está como fuera de combate, ¿no? Porque él se cree que está más bueno que Brad Pitt. Y nosotros estamos haciendo recorridos todos los fines de semana. Ayer llegué a las nueve de la noche del Bajo Yuna. Me reuní en tres distritos para allá. Yo siempre pregunto al margen. ¿Y no proyecta un candidato a senador usted? Y el senador, ¿dónde está? Usted no ha vuelto más para acá, más en la vida. No ha vuelto más para allá. Por ningún lado. Y tú a los barrios aquí, él no ha vuelto a ningún lado. Porque él está más bueno que Brad Pitt y el otro sex symbol. Que no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llama el otro? El del Titanic. Ah, DiCaprio. Él está más bueno que los dos juntos. Que los dos juntos, sí. Entonces, eso es catastrófico. ¿A quién proyecta a la fuerza del pueblo como candidato a senador? Hay varios. Hay varios ya que han externado. Todo parece indicar que nos vamos a reservar esa candidatura y hay buenos gallitos tapados. ¿Buenos gallos tapados? Sí. Hasta yo pudiera ser. Hasta también me gustaría, Juan. Yo cambiaría la zona para votar por ti, Juan. Y hay chances todavía, como hasta el 15. ¿Tú pudieras ser, Juan? ¿Tú pudieras tener un excelente candidato a senador acá? Diputado en varias ocasiones. Yo siempre me he considerado mejor desayunador que senador, pero... Sí. Pero uno nunca sabe. No lo descartes. No, no, claro que no. No lo descartes. Pero hay muchas posibilidades ahí que se pueden... He escuchado... Y sería un bloque opositor. Que iría también unido. Tras bastidores, he escuchado que han habido grandes acercamientos acá en la provincia de Duarte. Tanto el PLD con miembros de la Fuerza del Pueblo. Es cierto eso. Aquí nada más, ¿no? En todas partes, a todos los niveles. Acercamientos independientemente a cualquier edición que tome el partido arriba. Bueno, yo vi a Peña Guava que dice que por su oficina han pasado más de 500 aspirantes del PLD. Y ninguno de las fuerzas, dice él. Entonces, ¿quiénes son los que quieren Alianza de Verdad? Es la base de ese partido. Escuché a tu amigo Jaime David Fernández Mirabal diciendo que las candidaturas no importan. Que eso es secundario. Sabiendo que hay dos escenarios diferentes. Febrero y mayo. Y mayo. Y dice que febrero no le importa. Porque lo que le importa es lo otro. Y vi ahí a otro gran dirigente. Jaime ha sido muy cruel. Amarante Varegues se quitó la correa y le dio como 30 correaos. Jaime ha sido muy cruel con la fuerza. Aquí vino, aquí vino, él fue el primero en llamarle Fupu. Sí, pero está muy bien. Le llama Fupu. Está bien. ¿Y usted sabe cómo yo le digo al PLD? Con el cascarón. El cascarón. Cuando dicen que nosotros somos Fupu, entonces aquello es el cascarón. Porque un partido que sacó un 38% y que hoy anda a 15, 16, 17, y te proyecto que es menos de 10% que va a sacar. Menos de 10. En el mejor de los casos va a andar rondando por un 10 menos. No pasa ni un centésimo del 10%. Yo lo conozco bien. El PLD Juan no va a sacar un 10%. No. No. Es tanto lo que ustedes a los de la fuerza lo van a absorber. No somos nosotros. Son ellos. Oye, Chiqui y amigos televidentes, los errores en política se pagan demasiado caro. Demasiado. Y desde octubre del 2019 hasta el día de hoy, ellos han venido compitiendo. A ver cómo rompen el ridiculómetro. Han venido compitiendo. Sí, sí, sí. Esterna una ridiculez hoy, otra ridiculez mañana, otra pasado mañana. Mira, en menos de cuatro días, el candidato dice que no quiere alianza con nadie, pero nadie le ha propuesto alianza a él. La fuerza del pueblo no le ha propuesto alianza. Pero él contestó que no había alianza, bueno, de mil amores. Al otro día plantea que sí puede haber alianza, que apoye el que saque más sindicaturas, municipios. Cuando son escenarios completamente diferentes, usted puede sacar el 100% de los municipios y perder en primera vuelta en mayo. Se puede dar ese fenómeno. Pero espérate, el secretario general da una declaración diciendo que el PLD sale con una puntuación y un gran porcentaje de los mismos PLDistas dicen que no votan. Oye, eso yo nunca había visto un secretario general hablando así de un candidato, pero se destapa el presidente del partido. Diciendo que un 35%, y es cerca del doble, pero dijo un 35%, estaría en disposición de votar por otro candidato, dicho sea, por lo de el presidente. No se cansan de cometer errores. Pero oye, ayer tenía una actividad en Santiago, el candidato presidencial, con mujeres. Oye, se presentó con un suéter verdecito, verdecito. Pero, ¿qué meta mensaje será? Diciéndole a la dirección, aquí estoy yo, sigan ustedes jodiendo la paciencia, para que ustedes vean el lío que yo les voy a amar. Con la noicia de Juan, con presa, Leonel Fernández, ¿cuándo viene a San Francisco? Ha renacido como el ave Fénix. Si te veo que hablas con mucho entusiasmo, Juan. Leonel, tres años atrás, era una quimera. La fuerza, la fuerza era un sueño. Ya nadie se atreve, nadie se atreve. Y Leonel nos comentaba, él no hace mucho, que en ninguna campaña había tenido que atender tantos ciudadanos como ahora. A todas horas, a 11, 12 de la noche, 1 de la mañana, tiene que vivir recibiendo. Somos una realidad. Y nos hemos impuesto con Leonel Fernández como líder a la cabeza, en base al trabajo. Yo me río mucho, porque inclusive creo que el presidente municipal del PLD lo dijo aquí, que la fuerza es un partido sin estructura. Sí, lo dice. Y de un grupo de viejos, el más joven eres tú, Juan. Sí, pero está bien, ya eso sí es un decir. Sí. Eso sí es un decir. Qué cruel, ¿eh? No, no, porque los que tenemos más jóvenes somos nosotros. A todos los niveles. A todos los niveles. Los que tenemos más mujeres somos nosotros, a todos los niveles. Y nosotros hemos visto cómo ha venido el desarrollo del partido, con estructura en todo el territorio nacional. Tú ves ese PLD. Ese PLD en estas elecciones. Usted va a ver mesas electorales donde no van a tener delegados. Escríbalo. Y de algún punto, ese mismo día, ese mismo día... Juan, pero tú tienes que ser un poco más conservador. ¿Cómo que el PLD en estas elecciones que vienen, habrán mesas que no van a tener delegados? Yo mismo. Juan, por Dios. Juan, así no. Yo mismo se lo voy a reportar desde cualquier punto de la provincia. Yo te voy a estar llamando. Sí, 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 sí. Chiqui, mira, venga, la escuela está. No tienen. No tienen. Mira, chiqui, el PLD aquí no tiene local. Dígame la dirección del local del PLD aquí. El de nosotros es, ¿cómo se llama? Padre Brea con Salomé Ureña. El mejor local que hay de partido alguno aquí. Y en efervescencia todos los días. Con su secretaria ahí, atendiendo a todo el que quiera venir a inscribirse. Entonces, nosotros estamos en efervescencia y en movimiento como tal. Leonel Fernández no tiene abasto recorriendo el país entero. El país entero. El PLD tiene movimiento donde va el supuesto candidato que debe ratificar, donde va él con todo lo que hace, con su gente de Santiago, que lo lleva en Guagua, en Guagua, para allá, del ayuntamiento y de otro sitio, de Santiago, que lo lleva a todos los asuntos que él hace. Ahí hay movimiento. Después tú no ves el PLD por ningún lado. Pero el PRM por igual. Los locales del PRM están cerrados en todos los lados. Y yo los otros días dije, el local del PRM, yo lo veo cerrado aquí. Y me dice, un segundo, usted lo ve cerrado. Pero así es que ellos están bien. Porque cuando suelen reunirse, salen de allá para acá, a la trompa limpia todo. Juan, ya nos va a dar un mensaje final. El tiempo se nos fue. Juan, contigo el tiempo se me va a unirar. Mira, el presidente viene el día 14. Sí. A una actividad muy específica, ¿no? Del sector externo. Vamos a tener un cóctel para tener un intercambio directo con profesionales. El día 14 de junio, una fecha memorable, histórica, de aquel movimiento 14 de junio. Y de los expedicionarios, aquel del 14 de junio, de Constanza Maemón y Esterondo. Que de ellos sea el paso, el himno de nosotros es el himno del 14 de junio. Llegaron llenos de patriotismo. Ese es el himno de la fuerza del pueblo. Entonces, invitamos a todos los amigos a que podamos compartir con el presidente ese día. Y la fuerza del pueblo está tirado a las calles, formando una estructura alrededor de las mesas. Mejor, chiqui, como está la fuerza del pueblo, no podía estar. Porque hasta nuestros más enconados enemigos saben que nosotros somos una realidad. Y que estamos en capacidad de ganar hasta en primera vuelta. Si no es en primera vuelta, con dos posibilidades. En la primera vuelta, de ir al balotaje, quedando en segundo lugar o quedando en primer lugar. En la primera vuelta. Vamos al balotaje. Y el balotaje, dicen todas las encuestas, que mínimo es Leónel Fernández 55. Y el contrario que vaya con nosotros, que me imagino que debe ser el PRM, un 45. Gracias, Juan. Comprés. Amigo, querido, amigo de este programa. Juan, gracias por acceder a nuestra invitación y desearte éxitos en este tramo arduo de la campaña. Gracias, gracias. La campaña interna, formalmente, oficialmente, comienza el día 2 de julio ya. O sea, posiblemente yo no sea candidato al proceso interno, posiblemente. Pero sea candidato o no sea candidato, yo quiero que me inviten a este programa. Este programa es tuyo, Juan. Tú sabes, Paola, cuando me llaman, ustedes saben cuando ustedes quieran y yo los llamo. Pues prepárense, que vamos a ser insistentes. Siempre. Correcto. Siempre. Gracias.